Tú, tú tienes la capacidad Tú, de hacerme reír, de hacerme llorar, de felicidad Y yo, ahora estoy aquí Y tú, eres todo y más Y yo, soy feliz aquí Pues tú, supiste esperar Tú, tú, tú Tú tienes la capacidad Tú, puedes transcribir Puedes descifrar, sabes que soy más Pues yo, aunque estés aquí Tengo, tengo identidad Personalidad Y yo, sabes que por ti Todo, todo lo daría Pero, primero estoy yo Mi realización Mi felicidad Tú, tú Tú eres el hombre Yo soy la mujer Pero Eso no quiere decir Que mi vida Quise de por ti Que mi vida Quise de por ti Porque yo creo que estoy en el hombre Tú nunca puedes decir nada a mí Pero yo estaba bajo el espíritu de este hombre Y a este día, a veces cuando me despego de mi casa Yo compro por lo que estoy usando Porque él me llamó de trabajo Y él me dice ¿Qué te hiciste hoy? Y yo le dije ¿Qué te hiciste? Te ayudas a la misma P used to the bank ¿Qué te hiciste? Policrados Polic Guardians You know, he policed my life Y I just thought No, that's love ometric P glasses You know He vraiment protecting me Y he really cares about me Until that day que me grabó el del cuello y yo estaba así, ok, no con esta persona. Entonces, finalmente, estoy terminado, estoy terminado, estoy terminando, no con este hombre, el espeldo está broken y me llame un callado de él tres días después de haber bricado con él y él me dijo, si no vuelve y no me vuelve, si no me vuelve, te voy a poner tus fotos en tu vida y tu carrera se va a pasar. Y yo dije que no sé qué hacer y yo estaba muy scared, así que yo llamé mi mamá. Just llamé mi mamá. ¿Qué te haces siempre cuando estás scared? ¿Qué te haces cuando estás scared? Y, por lo menos, lucky enough. Y yo le dije que está tratando de poner fotos de mi en línea. Y no sé qué son, qué son, qué son, qué son. No sé qué está sucediendo. Y yo estoy muy scared y estoy llorando. Y mi mamá me dice, leave it to me, baby girl. Ella le llamó, ok? Hola, Brian. This is the mom of Lido Pimienta, yes. Yes, she told me that you are going to put the naked picture on the internet. Can you please put the picture on the internet right now? Because I don't want to work anymore. When it happened to Kim Kardashian, she became a millionaire. I don't want to work anymore. Put it on the internet. She's going to be famous when the people see her. Because she's hot, hot, hot. You don't want to work anymore. You don't want to work anymore. Yo no nací para hijos de arte, yo no nací para encajar en una novela de todo normal, yo no nací para cocinarte, yo no nací. Para injustarte, yo no nací para trazar el feminismo, el feminismo mundial. La 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 la, a a a a a o a a a, o a a a a a a a I. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!